Yo te dije que aquí no hay oro Y tu no me haces caso Cógelo con calma En algún momento vamos a encontrarlo Si, eso es lo que tu crees Claro Tienes que confiar Porque si encontrar Que paso? Nada, nada Bueno yo te dije a ti lo que había Tranquilo que... Dema, sabes que pienso? Que? Aquí no hay nada de oro Yo te dije a ti Vamos para otro lado Pero antes de todo Tenemos que hacer algo Hei que Eh... Bota eso ya solo Tiene sentido tenerlo Pero con esto que yo busco El oro Yo busco lo dejo Mira lo que encontre Pues que hiciste eso? Pues que este oro lo vamos a coger para mi esposa Y yo Así que olvídate de esto No Por no me dejes aquí Wey Y fue que ella hace eso Dios mio ¿Sabes algo Lizana? Que molesta a Dios que si puedan encontrar algo Y... Tu te imaginas? Yo me lo imagino y me siento feliz en verdad Pero y yo Porque este es un lugar muy famoso pero oculto y gracias a Dios que nosotros pudimos llegar aquí porque es difícil llegar aquí Si De todo el mundo que puede ser esta travesía es muy incomoda Demasiado incomoda Pero como esto es... Vamos a decir por ahora es clandestina Pero yo con... Con esa fe que tengo dentro de mi yo se que si te van a encontrar Yo también Yo tengo mucha fe claro que si Porque mira cuando se trata de algo así como oro y eso Las personas son ambiciosas y pelean por las cosas y así Y gracias a Dios que se llevan tan bien Dios mio que vamos a poder compartirlo todo Ay si Parecen hasta hermanitos ellos Si Pero que bien yo me siento muy... Muy feliz por eso ¿Sabes? Vamos a esperar Mi amor ¿Qué pasó mi amor? ¿Me puedes acompañar aquí? Pero y que pasó? ¿No pudieron encontrar nada? No... En realidad es un lugar que aquí no hay nada de oro Y esta un poco complicada la cosa Tenemos que buscar otro lugar Pero y mi esposo Daniel no está Él dijo que bajara porque se esta bañando ¿Cómo no está bien? Si baja, baja rapido, baja rapido Si Mi amor ¿Cuál desespero? Ven mi amor camina ven para que me acompañe Bate rápido, muévete Si pero que pasa Ven, ven, ven camina Mi amor pero espérate Pero que pasa mi amor ¿Porque estas tan desesperado? Eh, mira lo que pasa es que ¿Que? Mira, mira No Si, yo encontre este oro Pero tu acabaste de decir ahora que no Que aquí no se encontraba y etc Si, si, lo dije pero Lo que pasa es que este oro para tu y yo solamente Olvídate de ellos No, no, no Tu estas relajando ¿verdad? Mira, vamos a escaparlo en el carro de Daniel Y lo cogemos para tu y yo No, no Tu mas que nadie sabes que tenemos Muchísimo tiempo de una amistad con ellos dos Olvídate de esa amistad Piensa el dinero que vamos a ganar con este oro Oro Que me olvide No, no estoy de acuerdo contigo Mi amor No lo estoy Mi amor tu debes apoyarme Y además tu vas a tener mucho dinero Puedes comprar todas las cosas que tu quieras ¿En eso? Claro En dejaros afuera ellos Además que tenemos Unas expectativas bien grandes con esto De vivir prácticamente juntos Estamos hablando ella y yo ¿Como es posible que tu vengas y me digas a mi esa barbaridad? Eso no importa nada mi amor Piensa que tu y yo solamente vamos a ser ricos Solamente tu y yo Y esto no va a dar para nosotros cuatro Para tu y yo si No, no estoy de acuerdo contigo Mi amor No me estas apoyando No te voy a apoyar con eso que quieres hacer Lamentablemente no me estas dando opciones Si quieres quedarte con ellos te vas a quedar Pero sabes que todo el dinero sera mio Así que lárgate de mi vista Mi amor Dios Hola mi amor Hola ¿Qué es? Hola Gracias. 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 ¿Qué voy a hacer ahora? No sirve de nada. ¿Qué hago? Wilson. Oh, pero... Daniel. ¿Pensaba marcharte? No, no. Lo estaba esperando a ustedes. Esperándonos. Claro que sí. Sí, mi amor. ¿Y por qué tú no te marchaste? Porque lo estaba esperando. ¿O será que te faltaba esto? No, yo no tenía intenso de irme. Yo estaba bromeando contigo, era. Bromeando. Hasta me empujaste, ¿eh? Sí, pero era una broma. Con eso no se bromea. Mira, yo tengo la piedra aquí. ¿Podemos venderla y repartirnos otros cuatro? Nos abandonaste, incluso agrediste a tu propio. Mi amor. Y me dijiste que te ibas. Que ibas a dejarlo para ti. Todo ese dinero. Pero no lo hice. Estoy aquí. Porque te... te estoy esperando. Será porque no encontraste la llave para irte. Porque así, si hubieras sido bromeando y eso te dejaba. Dime, ¿por qué hiciste eso? Me abandonaste a mí y a ella, que es tu esposa. ¿Eh? Mira, tienen que creerme. Mira, si quieres, toma la piedra, agárrala. Toma. Sí. Sí. Si quieres, véndela. Y así, podemos dar dinero para todo. ¿Para todo? Sí. Es muy preciosa la piedra, sí. Claro. Este seguro que no va a dar mucho dinero. Véndela tú. La parte mía me la dan cuando quieras de mi esposa. Por ahora. ¿Sabes qué? El amor y la amistad, no lo compre el dinero. No sé por qué fuiste capaz de hacer eso. Y eso, en verdad está muy lindo. Pero yo voy a hacer algo con él. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Por qué lo hiciste? ¿Sabes que hay mucho dinero ahí en los tres tres ríos? Nunca la vamos a encontrar. Así como yo hice eso, así me hiciste tú. Y a ella también. No abandonaste. Solo vean de esta manera. Dios mío, ahí había mucho dinero. Eso es lo que te importa, ¿verdad? Lo único. Y te vas a ir a pie ahora mismo. Vámonos. Vámonos, quítate de mí. Esto es muy lejos. Por favor, no me hagan esto, mi amor. Ahora sí quieres, ¿verdad? Mi amor, espera. Esto es muy lejos, no me dejen solo, por favor. ¿Te vas a quedar ahí? Por favor. Por favor, mi amor. Mi amor, por favor, no me dejen. ¡No! Dios mío, ahora quedan en este lugar tan solo. El amor, la confianza, la lealtad y el cariño, no lo compra el dinero. Es lamentable que personas como este joven existen hoy en día. Que prefieren darle lugar en su corazón a las cosas materiales que a su propia vida personal. Piensan que tienen el mundo agarrado por las manos, pero al final la vida se le vuelve un desastre. Terminan perdiendo las personas que quieren, ya sea su relación amorosa o sus amigos. Trata de no elegir lo que se puede perder en un abrir y cerrar de ojos por algo que te puede durar toda la vida. No olvides cada una de estas cosas. Y que Dios te... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!